La próxima vez que le toques un pelo a Amanda vas a bailar sin cabeza Escuchame Dejala ir Ella no tiene nada que ver en esto Yo asumo todo el castigo No sé Quiero verte esta tarde Creo que no es el momento ¿Violaste? ¿Cómo? ¿El juramento? Como soy medio físico te prometo hacerte el amor cinco veces al día ¡Olé! ¿Cómo que no estás? ¿Y vos? ¿Has probado el guineíto? Quiero que hagamos el amor cinco veces al día Por lo menos ¿Será que soy tan feo? Yo no sé Más loco que Per Fernández es ¿Y no has pensado en cancelar o postergar la obra? Lo mismo me dijo María René Chico, pero yo no le puedo hacer esto a mi hija Está viniendo de Estados Unidos solo para verme ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te pueden morir? No ¿Por qué? Lo mismo te pueden morir? No 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 No